A 40 años de la democracia nos parece reimportante estos espacios en donde las diferentes organizaciones, como en este caso nosotros, como el área de género de la universidad y como observatorio, se puedan estar plasmando las distintas realidades, cuestiones, militancias que se dan en las diversas organizaciones. Así que, bueno, la verdad que es un espacio que celebro y agradezco un montón. Estas jornadas que se están desarrollando durante esta semana, que tienen un cronograma intensivo de actividades, incluyen esta radio abierta que se está desarrollando aquí en la Plaza de la Militancia, ¿cuál es la importancia de que tengan la repercusión de estas voces que van a salir a través de Radio Universidad y van a ser escuchadas en el resto de la comunidad? La reflexión que me cabe en estos momentos es que se pueden escuchar las voces que a lo mejor por diferentes cuestiones, no digo que están silenciadas, pero por ahí están tapadas por otras realidades, por el apuro del trajinar diario y demás. Y es importante, me parece, sentarse a escuchar estas voces y sentarse a reflexionar acerca de los derechos ganados en estos 40 años de democracia, para también poder valorar el significado de la democracia, que pueda tener sus imperfecciones, sus claroscuros, sus detalles y demás, pero es nuestra democracia y creo que solamente escuchando las voces que no se escuchan habitualmente es cuando tenemos la posibilidad de defenderla y de aferrarnos, aunque sea un sistema imperfecto todavía, pero que es lo mejor que nos puede pasar, la democracia.